Bueno, 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 estamos en el área cero, pero que nos traiga algo bueno. Ostras, no recordaba esto tan oscuro. Tenemos aquí a la campeona, Mencía. Hola Minu, Damian dice que este sitio está repleto de Pokémon fuertes. No me costó mucho convencerla de venir. En cuanto le dije que aquí podrá luchar contra Pokémon fuera de lo común, en la academia no hay quien la aguante, pero creo que aquí podría venirnos bien su ayuda. Perdona, es que buscas pelea. Antes de nada habría que encender la luz. A ver cómo encontramos esos Pokémon tan guays, si no. Es muy raro, la última vez que vine sí que había electricidad. La hacker... ¡Oh, ha vuelto! ¿Qué? ¿Por arte de magia? ¿He sido yo? Se había activado el modo ahorro energético automáticamente, por lo visto. He tenido que hackear el sistema para desactivarlo. Pero es la chica de la mochila, Eevee. Súper achuchable. Súper achuchable. Esto... ¡Me llamo Noa! Encantada, Noa. Yo soy Mencía de Primero A. ¿Y tú? Creo que se te dan bien las máquinas. ¿Y los combates Pokémon te gustan? Sí que hablas tú, ¿no? El director me puso en contacto con Noa, que es un hacha en todo lo que se refiere a tecnología. Le dije que era para ayudarte y no tardó en aceptar. Salir por ahí de aventuras no es lo mío, pero te le adebo, Milú. Y yo siempre cumplo mis promesas. Eres de las que mantienen su palabra, ¿eh? Bien. Bueno, a mí me conocéis ya de sobra. Me llamo Damián y mis pasiones en la cocina y pasar tiempo con... mapos. Autentificación biométrica incluso. Hola, Milú, te esperaba. Duro. Y veo que bien nos viene acompañado. ¿Eh? ¿Quién es? Mi padre. Es mi padre, creo. ¿Cómo? ¿Profesor Duro? Vencía el número de matrícula... No, el número de matrícula no sé qué. Agraduado que hayáis venido también. Es un honor conocerlo en persona, por... Profesor... Bueno, no exactamente en persona. ¿Le has hablado de nosotros? No, para nada. Antes de nada me gustaría pediros que os adentréis en el foso de Paldea. El ascensor de la derecha os conducirá a una sala de nivel inferior. ¿Vale? ¿Esto, papá? No tardéis. ¿Problemos de familia? ¿Se llevan mal? Uy, uy, uy. Vale. Primero de todo, vamos a poner a este y las primeras. Porque quiero hacer la mierda con este, pero... Lo primero es lo primero. Segundo, vamos a guardar. ¿Vale? Un segundito. Un segundito. Ahora sí. Identificación biométrica finalizada. Entrada a nivel inferior desbloqueada. Guau, se ha abierto sola. No exactamente, parece estar controlada de forma remota. Cuando crucéis esa puerta os encontraréis encima del área cero. Milu, ¿vienes acompañado de Miraidon? Sí. Gracias por haberle dejado vivir tantas aventuras a tu lado. Montad en Miraidon y usad su técnica de planeo para descender al área cero. No se puede bajar en ascensor. Espera, ¿qué Miraidon puede planear? Volveré a contactar cuando lleguéis al fondo. Buena suerte. A ver si por fin vemos algún Pokémon de esta zona. Venga, bajemos cuanto antes. Esta chica no le tiene miedo a nada. ¿Cada uno tiene su Miraidon o qué? Oye, macho. Bueno, ahora que preparas a pararlo a peor. ¿Estás listo, Milu? Vale. En ese caso, haz que salga. Cuatro personas encima del... Probor, eh... Buah, qué chulo. ¿Mi? ¿Don? ¿Qué le pasa? ¿Has visto lo alto que está esto? Yo diría que tiene miedo. Ah, ya veo. Venga, no te preocupes que vamos a bajar todos contigo. ¿Y eso cómo? ¿Ayuda cómo? ¿Venga, arriba? ¿Qué bonita imagen? Venga ya, venga ya. Y yo tengo que ir planeando cuando es mi Miraidon. Ah, es fuerte de sobra. Es un Schwarzenegger de la vida. 촉. Venga! Perd chip. Venga ya. No, no. Verde. ¿Venga? ¿Venga? Ya tenemos. falta mencia, otra vez aquí, casi me da un imparto, o dos, right, right, Kilo, no pasa nada. Ahorita la pokeball del mismo, no sé, igual tiene hambre. Chicos, ¿y la delegada? Es que yo sí que estaba atento. No la veo, no me digas que, wala, mirad esto, chicos. La agradecer es una pasada. ¿Qué hacéis? Como unos pasmarotes. Muchas gracias, Chidi Toad. ¿Qué tal estás? Vamos, está siempre lo suyo, autentificación biométrica en curso, de acceso de los cuatro individuos aprobada, nos han detectado anomalías. Me alegra ver que habéis llegado sanos y salvos. Sí, ha sido un descenso maravilloso, como en primera clase, oye. Es todo un alivio. El método de descenso disponible actualmente tiene sus ganancias en cuanto a seguridad. Me preocupaba que surgesen complicaciones. Vale. Parece que no pilla el sarcasmo. Qué majo por preocuparse por nosotros. Ahora necesito que os abréis paso hasta el laboratorio cero. En el más profundo de este lugar estaré allí aguardándoos. No obstante, la puerta está cerrada por cuatro mecanismos de cierre a los que solo se puede acceder desde el exterior. Me temo que para mí es imposible desactivarlos desde aquí. Cuatro mecanismos de cierre. Veis visitar las cuatro unidades de observación del camino al laboratorio. Vale. Solo así podréis desactivar todos los mecanismos que bloquean la entrada. Buena suerte. Desactivar cuatro mecanismos. Estar en un videojuego. No, no estás en un videojuego. Venga, entrémonos en las profundidades. Vale. Vale. Ya no. Vale. No puedo montar mi Raiden. Sabía yo que aquí iba a haber algo. Tenía toda la pinta. Vale. vaya música chaval justo aquí había un objeto juro que había un objeto yo lo he visto se han ido los braviari que había aquí hay un raichu no lo tengo, ¿puedo enfrentarme contra él? y tratar de capturarlo vamos a lanzar una veloz bola 61 solo vale oye, pues qué pena que no esté con Pikachu hay un raichu pero sin Pikachu igual aquí gas venenoso me da igual ahora mismo los ataques de tal 54 54 chicos qué pena que no esté con Pikachu la verdad hay un pajarraco por aquí vale esos los tengo qué guapo está todo veo la sombra ahí de un pájaro pero luego no lo veo esta es la bomba aquí hay partículas así que creo que es el entrenador de parte mira un Corby Knight ahí este Venomog ya lo tengo como mola hey Miraydon no está Miraydon tranquila vale Corby Knight no lo tengo estaría bien que se bajase y me dejase luchar contra él esto esto qué esto aquí me va a dar un juego para completar porque eres Chitón Piltrafilla tranquilo Grandujan menta pícara nada es muy profundo me parece a mí que va a ser pero de Pichu puedo ir perfectamente por aquí tengo a Golduck así que no lo quiero muchos Golduck sé que me he desviado pero bueno Hidrobomba merece la pena ya el paseíto Vaya Cidra Piedradía Laguito tío es que este juego está mega lleno de objetos tío creo que es el el juego de Pokémon que más objetos recuerdo recoger fresca vallita vale vale hubiese molado que estuviese Pikachu tío puedo montar a Miraydon eso es un rollo porque si no ya saltaba por aquí va a haber algo allí al fondo no hay Grimmy Holes no puedo saltar aquí ¿no? no ah tío yo no quería luchar contra ti un lanzallamas vale perfecto se debilita no quiero volver arriba mira eso que me ahorro pero no contaba yo mira Forbunite que no te tengo vamos a ver me los bola no tío picota ladro bostezo carasusto y vamos a darle un bozarrón bajarosado que también se va a hacer daño bozarrón vamos a lanzarle una una ultra no vamos a hacerle ha sido crítico ¿no? entonces debería hacerle la mitad del daño está dormido como un tronco vale perfecto una ultra bien bien registrado ya van dos registros perfecto vale psico rayos si que me interesa garbenenoso me da igual pero anulación mira hay por ahí un braviari volando que la en la sombra si que la identifique joder mira que bien evolucionando ahora me saldrán aquí dentro los gasaurus supongo vale pues vamos a poner a esligu para evolucionarlo no tengo lucario ojito que yo pensé que ya tenía lucario pero se ve que no área de selección área de selección vale vamos a dejar también aquí a gasaurus nivel 48 que nivel más raro para evolucionar no dije asligu así que vamos a darle premap no es por nivel es por usarlo y no lo voy a usar aquí así que vamos a darle por este y listo dragapull me lo saco de aquí y ya está a ver no veo ningún objeto bueno sí habrá entrenadores por aquí gente a la que enfrentarse tylon flame no te tengo me atacas vale no te tengo así que vamos a hacer una veloz bola y a ver y a ver si te cazo rápido vale genial me falta barra viari eh registro vale ya tengo todo tenemos que bajar ahí vale entiendo que tengo que descender por ahí vamos a subir un momento a esto que hay un objeto esto esto es otro objeto vaya lichi emite ignio creo que ya lo tenía puede ser voy a lanzar este piedradía a ver que más spawn hay por aquí o más objetos a ver vaya girafare aquí tendré que ir en algún momento con miraidon porque si no esto se me va a hacer eterno uff exil máximo un raichu tío tío por qué estás con el otro y no estás con pikachu ya que estás hemos bajado ya un braviari ajá de ahí tiene que ser el primero vale creo que voy a hacer todo el tirón uno de esos edificios de los que hablaba al profesor si las ciudades de guarnición esas guarnición como sea que buena memoria tienes no y lo fuese tan complicado mira este no lo tengo ostras ha salido algo lo podré capturar es como el pokémon de la super entonces se puede encontrar en el bosco de paldea luchemos juntos contra él no me van a dejar capturarlo ¿verdad? no voy a poder no voy a poder lanzarle una no me dejan que perry tron vamos a hacerle un bostezo super eficaz va pues pensé que no ibas a ser tan bueno ¿y por qué me atacas a mí? vale pues nada me mata cualquier cosa así que vale no anda hasta rodeado pero ya está debilita a el haplín autosugestión vamos a darle que no el haplín bueno creo que tiene dos evoluciones ¿no? vale himno y el haplín tiene dos creo y se necesita algo de manzana ácida creo que lo voy a quitar vale otro registro más hará pokedex mira un ralch no tengo ni a kirlia ni a gardevoir así que perfecto ahora muchos pokémon extraños por aquí ¿a qué es temible el área de hacerlo? pues aún no habéis visto nada ¿eh? ¿a qué viene ese tonito? venga no os peleéis entremos en la unidad de observación no me dejan ir por mi cuenta ¿eh? kajash kajash vale vamos a poner a himno aquí vamos a buscar a raltz que tiene que estar de las primeras cajas raltz mira y vamos a la dieciséis voy a quitar a aplink me parece a mí creo que no es momento de aplink ni nada y aquí había un maldito braviary que sabe dios dónde se ha metido aquí no hay objeto ni grimy hole hay estos enanos y no hay nylon flames tío ¿por qué braviary se me va cuando lo veo? ¿saben que no lo tengo y no me dejan? vale no puedo dar mucha vuelta que digamos hay unos objetos no puedo no puedo cogerlos vale vamos aquí aquí parece que no hay ningún objeto le damos para el pelo a ese vamos a darle para el pelo a ese venomous wow estas instalaciones parecen antiguas como ruinas yo diría que son bastante modernas vale ahora que habéis llegado sin vergances a la primera unidad esta estación se construyó hace 87 años con el fin de utilizarse como punto de enlace durante las investigaciones del área cero ¿por eso hay una cama? genial así podremos volver siempre que nos haga falta reponer fuerzas vale 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 los pokémonos están bien eh sí de ay tío mató a braviari espérate ¿por qué estaba ese teletransportador? quiero el teletransportador este anda mira cuando ya veas todo es mi padre nunca ha estado presente en mi vida se viene Ramón familiar ahí no a calla investigación era su vida apañámonos con tal así que pasa mucho tiempo solo gogoat pues vamos a lanzarle no puedo no tío lanza llamas lanza llamas lanza llamas lanza llamas Ahora ya Ahora ya me dejan Aquí no hay ni un Grimmy Hall Hay mucho que investigar Creo que va a ir directo Vamos a ir directos Creo yo que va a ser lo mejor Para el vídeo Y para todo Y ya vendré Cuando tenga Amiraidon Me parece a mí Espeons Uh, aquí igual puede haberle a Feon Aquí sí que puede haberle a Feon No creo que por aquella cueva de ahí Haya uno ¿No? Diría gravemente a Magostive No voy a encontrarme esa criatura Voy a dar a Fortera Vamos Por aquí Mira, aquí hay la segunda Venga Media horita Pero es que Cuesta Cuesta llegar Sin Miraidon Cuesta llegar Y si aún encima me entretengo Con algún poke Pienso Ya ir directamente Aprovechemos Vamos adentro A descansar un poco No esperaba que tuvieses Tampoco aguante Delgada Ah, si yo Si es que soy Impredecible No es algo De lo que estar Orgulloso El Deliverr También Te lo encuentro En el exterior Pero este es Distinto Metálico Mira esto Que cuco No lo puedo capturar ¿Verdad? No puedo No puedo Entiendo que sea cero Lo petino Vale 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 Uno menos Evolucionando Masker Rain Globo ocular No he visto Ahí ninguno Que me faltase Irralt Mira Perfecto A ver Vamos a ver La evolución De Kirlia Kirlia Funciona Nivel 30 Nivel 30 Vale Perfecto Es con Piedra Si no recuerdo mal Así que Perfecto De forma robótica Para ser Un Deliverr ¿No? Ajá Del susto He perdido Diez años De vida Por lo menos Entremos Antes de que Venga algo más No, no Ven aquí Raviarí Raviarí Velozbola Vale Otro registro más Así Por la carita Por la carita Que llevo Toda guapa Toda barbuda Tengo que afeitarme A ver si Me dan ganas No tengo No tengo Venga ya Soy bobo Y no Capturado A pauniar No tengo No tengo No lo estás diciendo En serio Este va por Nival Entiendo Igual que este Vamos a guardar Y que pena Vamos a por la segunda No sé si te parece Seguro No tiene pinta De que se vaya a acercar Ningún Pokémon Y ahora parece un fantasma Soy yo O algo pasa A los Pokémon Del área cero No parecen normales Y me estaba preguntando Lo mismo Puede ser que se trate De estos de aquí Eh ¿Dónde has sacado eso? Los monstruos Del área cero Estaba poblada Por criaturas De aspecto peculiar Conforme descendían La duda Se acrecentaba En nuestro interior De si aquellos Violentos Y pequeños seres Eran o no Pokémon Una de esas bestias Hirió gravemente A un miembro De la brigada Por lo que Nos vimos obligados A retroceder Los monstruos Pero esto ya lo leímos Entonces no son Pokémon Pues no tengo ni idea ¿Tú qué crees? Son Pokémon Normales Y corrientes No es igual Aunque tengan Aparencias extrañas Usan movimientos de combate Como si fuera un Pokémon Efectivamente Supongo que ha llegado La hora de dar A su inspiración Profesor Algunos seres vivos Algunos seres vivos Que habitan Actualmente En el área cero Son Pokémon Del futuro Venidos a una época Que aún no está por llegar Pokémon del futuro ¿Cómo? Que fuerte Venga Ya Eso es imposible Laboratorio cero Donde me hallo Ahora está equipado Con una Máquina del tiempo Con ella es posible Traer al presente Los Pokémon De un futuro Lejano ¿Me estás diciendo Que la investigación A la que has dedicado Toda tu vida Ha dado sus frutos? Así es Aunque a cambio Tuve que pagar Un gran precio ¿Qué? Espera, espera ¿Entonces es posible Viajar al futuro Con esta máquina ¿En teoría? Sería posible Sí Aunque Para un objeto Con una masa similar A la de un cuerpo humano Sería un viaje Sin reentorno Uff Paso Dime Pap Bueno ¿Por qué nos has hecho Venir al área cero? También Yo Salgo de lo que Me gustaría hablar Cara a cara A ser posible Sería más fácil Explicarlo todo Si venís Si lo veis Por vosotros mismos Adelante Milo Utilizo el panel Para desactivar El mecanismo de cierre Este es el libro Que me pidió Que trajese Seguro que está Relacionado Con todo lo que A mí no me hace Mucho caso Parece que Más bien Toda tu Fue Puesta en ti Por eso creo que Será mejor Que lo lleves tú Contamos contigo Por si hagas Hay que curar Vale Vamos a grabar Aunque os habéis hablado Supongo como padres Supongo como padres Supongo que Normales Dices que tus padres Objetivo de una empresa De Smart Rotom Vamos a conocer Todo el mundo Porque investigué No puedo estar leyendo Todo Vamos a los criados Entre algodones Quita, quita Pertenezco tal Mi padre nunca Ha estado Muy encima De mí Para mi bola Padre Madre Las cosas De la burguesía Vale Y aquí Sin desviarme Mucho Mira La tenía aquí Y yo Esforzándome En evolucionarlo Está hecho Así que Menta Fable Entiendo Que por aquí No tengo que ir Parecía ver Un Pokémon Raro Vale Veo ahí Otra De las estaciones Es Largo Esto Aquí Sanabol Por 3 ¿Ves? Yo Epa, otra unidad de observación. Ahora voy a tomar un descansito, fíjate que en cuanto te despistes nos salta otro comité de bienvenida fijo, mira que tal, no te preocupes por nada, mira este fue el que nos enfrentamos, os lo dije, os lo dije, vale, es igual que el dominante, no digas que se trata de un pokémon del futuro, hola, ya te has enfrentado a uno Damián, tiene pinta de ser super fuerte, si, cuando se trata de pokémon, los dominantes ya nos encargamos, Milu y yo. Vale, ahora me cargo a este, barreda era, perrodada, barreda, decía yo, venga, perrodada, eres más rápido que yo. Vale. Bota vital, voy a pasar ahora mismo y creo que voy a dejar por aquí el capitulito este, después despachado. Pues a continuación voy a seguir, así que me pregunto si la custodia, la especie oculta venía del área cero. Bueno, ya habéis estado por ahí de aventuras los dos juntos, que guay. Uno de esos monstruos del futuro campando a sus hechas fuera del área cero podría ser un auténtico desastre, profesor. El profesor no está en el cargo, ¿cómo ha permitido algo así? Vete esto a saber por su brillantísimamente, ¿qué pasa por su brillantísimamente? Entremos en la unidad de observación. Vale, chicos, lo dejo por aquí y vemos en el siguiente capítulo cómo continúa. ¡Gracias!